Como con mi pareja Vamos a la última moda Tenemos el Satisfyer Aunque a mí me incomoda Ella dice que eso Es tan solo un complemento Pero yo estoy harto Pazas y ella lo usa en todo momento No tienes tú, Vasavi Pero yo lo he comprendido Y mi novia está tranquila Yo tengo también mi sitio Y mi gente lo asimila Y ahora mientras que ellos Están jugando Yo soy quien bajó a comprar las pilas Espérate que me mostro nervioso Ya no sabes para dónde lleva el tajo Anoche me ligué yo a una chiquilla Otra vez, otra vez todos juntos Anoche me ligué yo a una chiquilla Espérate, espérate Raúl Raúl, esta gente no canta, tío Esta gente no canta Díselo tú Díselo tú Díselo tú Esta gente Mama Esta gente Eh, cara Esta gente por qué no canta Estáis cómodos ahí sentados, ¿no? Y no te vayas, cobarde Ahora que te tengo que cantar Va a mear, va a mear ¿Cómo sería? Se está cagando Se me afurreo, vivo Se me afurreo, vivo ¿Cómo sería, Raúl? Anoche me ligué yo a una chiquilla ¿Y qué? Y era el guardiola con mascarilla El de la boina está tímido, ¿eh? Está tímido Vamos a hacerlo otra vez Aquí, yo solo quiero que canten esto Venga, tírale, tírale Estáis filtrado Anoche me ligué yo a una chiquilla ¡Vamos! ¡Eso es! Zapata, tu madre Como ha venido más de una vez, pues se lo sabe Vamos a hacerlo otra vez para la ventaja ¡Vamos! ¡Vámonos! ¿Para sacar qué? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Viva Franco! A Franco lo sacaron Del valle lo caí Un desahucio a sus años Es un poco jodidio A todos los franquistas No les sonó aguasas Pues si tanto lo queréis Haberlo metido en vuestra casa No tienes tú basado Lo sacaron por el aire a un helicóptero amarrado No entiendo por qué ese gato Yo creo que se han pasado Con lo que me di a Franco En el helicóptero de Flymobil iba a sobrar Anoche me ligué yo a una chiquilla ¡Todo fuerte por favor! Y era guardiola con mascarilla ¡Ale! ¡Vámonos! Bueno seguimos Seguimos con el viaje El viaje de disfraje Y nos vamos